Este programa lo que busca es ayudar a las pymes que tengan alguna idea de algún producto que quieran desarrollar o algún nuevo modelo de servicio o modelo de negocio que puedan a través de un taller ir encontrando esa capacidad de diseñar el producto para poder hacerlo crecer a nivel exponencial o a nivel internacional. Busca también no solo que trabaje el director de la empresa sino que trabaje el director con su equipo de trabajo y que se genere digamos estas capacidades de innovación en la organización. Es un programa que va a ayudar a las pymes a encontrar la manera de innovar en productos o en su propio modelo de negocio y ese objetivo de innovación porque es un programa que ahorita se van a platicar los detalles pero que va a beneficiar a 20 empresas en esta edición. Pues lo que busca es que con este caso de éxito de 20 empresas que están buscando innovar, hacer las cosas distintas, se vaya permeando como la cultura hacia la comunidad y en ese sentido pues es donde se empieza a cumplir el segundo objetivo de buscar contagiar a los otros. Y finalmente lo que busca son empresas que creen más riqueza y que la puedan pues digamos dejar aquí en la localidad, primero con mejores ingresos para los colaboradores pero también con más inversiones propiamente aquí en la ciudad.